Durante los años impares, iniciamos la lectura para la misa de entresemana con la carta a los hebreos. La situación es distinta en los años pares. En los años pares tenemos el primer libro de Samuel, cuando está empezando el tiempo ordinario. Esta diferencia nos beneficia porque significa que en un año y en otro escuchamos partes distintas de la Biblia. Y esto va muy de acuerdo con el deseo que expresó el Concilio Vaticano II, que se abrieran más ampliamente los tesoros de la Sagrada Escritura. Eso es lo que se cumple efectivamente en la liturgia. Por eso, al tener distintas lecturas en un año y en otro, las personas que asisten a la misa diariamente tienen oportunidad de alimentarse de una manera más completa. Es muy importante reconocer estos elementos de la liturgia para no llegar a la misa a oír lo que sea, a oír lo que salga. Como le comentaba un grupo de sacerdotes hace unos días, cuando uno va a la misa a oír lo que sea, pues saca muy poco provecho y también el sacerdote predica lo que sea. La verdad es que en todo este orden que lleva la liturgia, se sigue la misma regla que en una buena comida o en un buen banquete. A nosotros no nos gustaría que nos revolvieran todo en una sola taza o en un solo tazón. ¿Y cómo hace eso? Así es como se trata a los cerditos, a los marranos. Pero a una persona se le sirve cada cosa en orden. La iglesia es delicada y la iglesia es providente y por eso nos ofrece estas enseñanzas así. Hoy, por ejemplo, tenemos ese texto del capítulo cuarto de la Carta a los Hebreos. Y en ese texto se nos habla del descanso. Porque como esta comunidad tenía una mayor, una gran parte de miembros que venían del judaísmo y seguramente eran incluso sacerdotes del templo, pues ellos estaban muy familiarizados con la terminología del Antiguo Testamento, donde se le da tanta importancia al sabat, al descanso. Y lo que está diciendo el autor de la Carta a los Hebreos en el día de hoy es que nosotros estamos llamados a entrar en ese descanso, que es el descanso mismo de Dios. Pero ese descanso no es simplemente la inactividad, no es simplemente el ocio. ¿Qué es el descanso de Dios? El descanso de Dios es ese momento que está descrito en el libro del Génesis. Entonces, cuando Dios contempla esa obra y entonces exclama el Génesis, vio lo que había hecho y era bueno. Es decir, el descanso es el momento en el que nos salimos de esa cadena permanente de trabajar, producir, consumir. Cuando salimos de esa cadena, cuando recuperamos nuestra dignidad, cuando podemos tomar una actitud contemplativa y agradecida, cuando nos regocijamos en el hecho mismo de existir y de ser, cuando percibimos con fuerza el gozo que tuvo Dios al crearnos. Eso es entrar en el descanso de Dios, es percibir la alegría que tuvo Dios, el gozo de Dios en su obra. Observa lo que le decía Papá Dios a su Hijo Jesucristo en el bautismo. Este es mi Hijo amado. Dios no es un simple trabajador que tenía que hacer la creación. La creación es una expresión de su amor, es una expresión de su belleza, de su hermosura, de su alegría. Pero esto no lo percibe la mayor parte de la gente, solo lo perciben los que entran en el descanso, los que se pueden separar por un momento del quehacer cotidiano y pueden descubrir en un acto contemplativo cómo es de bello, cómo es de santo, cómo es de bueno el Señor. Que ese sea también nuestro camino. Amén. Amén.